¡Suscríbete al canal! ¡Los quiero! ¡Y empecemos! Y bueno, esta la compré en una tienda de segunda y me costó $1.99, fue en Trip City, me costó $1.99, $2 dólares. Y bueno, pues vamos a ver qué hay aquí adentro. Y bueno, lo primero es esto que dice, esto es aparentemente de TJ Maxx, y son unos como cuadritos. A ver, vamos a... ¿Qué es esto? Oye, está sellado, pero... A ver. Son como unos cuadritos, dice... Ah, miren, son como cuadritos, pero esos están perfectos como para hacer unos cuadritos para Barbie. Están padres. Son unos letreritos. Creo que estos son, en realidad, como para poner dentro de unas fotografías, o no, como en algún shadow box podría ser. Pero bueno, yo lo voy a estar utilizando a lo mejor para Barbie, para una manualidad, para una habitación o algo así. Y luego viene esto que dice Toy Smith, y es un... Vean, este está perfecto como tamaño American Girl. Es una paletita de pintura, súper chiquita, y creo que realmente funciona, vean, realmente trae pintura. Bueno, obviamente está seca, pero poniéndole agua funciona. Pero está perfecto, dice Mini Paint Set. Viene este, que es... Oh, wow, vean, viene un montón, un montón de listón. Dice que trae 25 yardas, y es en rosa con naranja. Es así, de puntitos. Wow, esto está genial. Y viene este que dice Celebrated, y este es así, como tipo de... De cebra. Y este trae 7 yardas. Y viene también esto, ¿qué es esto? Dice Draw With Aqua Can... ¿Aqua... ¿Aqua Tone? ¿Será para pintar esto? Aquí tengo un papel. ¿Qué es esto? ¿Será un color? ¿O sea, para pintar con agua a lo mejor? No sé, pero vean. Sí. No sé, está pesado. Viene también esta pluma. Que sí funciona. Viene esta. Esta está bonita, espero que funcione. Esta es de las de Paper Mate. Oh, este es un lápiz, creo. A ver. Sí, creo que este es un lápiz de puntillas, pero creo que no tiene puntillas. ¡No! No trae puntillas, pero vean, trae el borrador acá y ese sí. Este no vas a comprar las puntillas. Está padre, está bonito. Ah, no, ya le salió, ya le salió. Ahí está. Ahí ya salió. Vean. Y luego ya puedes borrar. Está padre, es un lápiz. Y sí funciona. So cool. Eso está bonita. Y viene este, que es un... Son colores. Ah, sí, vean. Pintas así o luego si lo quieres cambiar el color, creo que lo sacas, metes este acá y puedes poner otro color. Y puedes pintar con el otro color. Vean qué padre. Entonces estos los puedes reemplazar y básicamente en un color traes varios colores. O sea, esto lo metes así y este trae como un piquito acá. Lo metes así y lo puedes pintar. Vean qué bonito. Vamos a hacer un corazón. Vamos a pintarlo. Qué bonito. ¡How cool! Esto está padre. Viene un marcador. A ver. Dice... ¿Twistix? ¿Cómo es esto? ¿Cómo funciona esto? ¿Es de acá? ¿Es de acá? No sé. Esto no lo conozco. Sinceramente, nunca había visto estos. ¿Qué es esto? A ver. Ay, eso está bien raro. ¿Qué es esto? Slick Sticks. Son colores. Está como bien raro. No, sinceramente no sé. Tengo que ver este porque nunca los había visto. Este está raro. Está como que pintas, pero sale mucho. No sé, está raro. No sé. Si ustedes saben de este, déjenme saber. Y viene este que es como para poner este... Puede ser... A lo mejor para fotografías puedes meter. Sí, como si fuera un álbum. ¿Ven? O para meter algunos documentos así, chiquitos. Y viene otro de estos. Vean. Vean cómo sale mucho. ¿Se alcanzan a ver? No sé qué serán. No sé cuál es el... No sé. Pero vienen más. Vean, ¿vieron un montón de estos? Me gustaron porque pintan mucho, pero no sé exactamente para qué funcionan. Viene una brocha que está completamente seca. Como que pintaron con pegamento en vez de otros. Este que es for sketching. Oh, este está padre. Este es para... Es un lápiz básicamente, pero es como tipo... Como especial para dibujar. Vean. Por eso es como un grueso. Es de Dewarne's Sketching. Este está genial. Viene otro de estos. Como este. Y viene otro más. Y viene otro más. Vean, vienen varios colores así. Ahí dice Dewarne's de Inglaterra. Tengo que ver de estos de que son porque están padres. Me intrigan. Me intrigan esos y me intrigan estos otros. Viene esto. Que son como puntillas de colores por lo que veo. A ver, ¿de dónde se abre esto? No quiero quebrarlo. Espero sacarlo bien. Creo que es de acá. Vean, son como puntillas de colores. Alcancen a ver. Pero tengo que ver de qué son. No sé de qué... En dónde vayan estas. O si ustedes saben, déjenme saber. Pero son como puntillas de colores. Pero no veo a dónde le quepan. Algo de que venga aquí. Viene un pegamento. Yay. Porque se... Ay, está nuevo. Más gusto me da. Porque ustedes saben que el pegamento yo lo uso muchísimo. Y de hecho, varios de ustedes me han dicho, he recibido comentarios cuando hago así que manualidades que... Sí se fijaron que el pegamento era morado. Sí, el pegamento es morado. Ah, pero desaparece. Aquí dice, disappearing purple. No sé por qué lo hagan así. Yo todos los... O sea, a mí se me hace algo normal. Porque todos, este... O la mayoría de los pegamentos que compro yo acá son así. Entonces, la verdad, no se me hace así como que algo no normal. Pero, pues aparentemente, pues sí, no en todas partes está. ¿Por qué? Pero vean. Tinta en morado, pero ya secándose, se pone a... O más bien, el pegamento está en morado. Pero se seca en transparente. Sí. Ya secándose se va quitándose. Fíjense. Pues sí, está nuevo. Qué padre. Y vienen, pues, dos plumas. Sí. Vienen estos que son unos clips. Clips. Qué padre. Vienen toda una cajita de clips. Viene esto, que no sé de qué será. Ah, este es de este. Ah, qué padre. Sí, vean. Este es de este. Es la tapita. Oh, cute. Esto está padre. Y viene esta pluma. Que está muy bonita. Vean, es así toda de... Espero que funcione. No, no funciona. A ver. No, no funciona. Ay, qué triste. No. Vean. Le salió muy poquita tinta y luego ya no. No. Ni modo. Estabas muy bonita, pero no funcionas. A lo mejor se le puede cambiar la... La cosa de adentro. Tal vez. Voy a ver si se le puede cambiar. Porque realmente sí me gusta mucho, pero... Pues así no me sirve de nada. Así que ni modo. Pero sí. Eso ya fue lo último que venía en esta bolsita. Y pues la verdad es que sí venían cosas padres. Lo que más me gustó fue el pegamento. Sí, yo sé. Nada que ver, ¿verdad? Pero el pegamento realmente me gusta mucho porque este lo voy a utilizar muchísimo. Y un pegamento, por ejemplo, esta bolsita costó $1.99. El pegamento así solo aproximadamente es lo que cuesta. Como dos dólares. O un dólar y algo o dos dólares. Entonces, pues ya con el puro pegamento, básicamente como si hubiera comprado el pegamento. Y todo lo demás fue gratis. Entonces, pues está muy bien. Y les digo, si ustedes saben estos de qué son o estos de qué son o para qué funcionan, pues déjenme saber en los comentarios. Yo la verdad no tengo idea. Y bueno, mis amigos, nos vemos con los saludos. Y en esta ocasión quiero mandar un saludito a Fernanda Manualidades Mendicutipliego, a Miriam Erazo, a Aida Barrientos, a Luna LPSTM, para Alba Martínez, para Sarita y sus juguetes, para Claudette Martínez, para Miriam Mena, para Yaretsi Martínez, para Marilyn Pelcastre, para Edith Lema, para Valeria Joan. Para Ana Román, para Carmen Gómez, también un saludito para Yailin Araujo, para Ivette Navarro, para Nina y sus reacciones. Y por último, para Ángela Valdivia Torres. Y también para cada uno de ustedes que me están viendo, mis hermosos, muy pronto estaré mandando más saludos. Los quiero mucho, les mando muchos besos y muchos abrazos. Hasta la próxima. Bye.